Tiro al Blanco con James Amaya Albarán Somos Canal Véalo, el mejor canal online del occidente colombiano Bienvenidos a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Digital Graph, una empresa pereirana al servicio de los pereiranos Doctor Federico Cano, abogado defensor Doctor Francisco Medina, como podríamos decir, es alcalde de Mistrato No, para nada James, esto es apenas un fallo de primera instancia El cual al momento de hoy cuando se emitió, inmediatamente interpusimos el recurso Lo cual deja en suspenso la decisión hasta tanto la segunda instancia se pronuncie de fondo Sobre el proceso en el cual hoy se emite esta decisión, reitero, de primera instancia Bueno, son varios temas, el primero, favorable para el doctor Medina Que no es por corrupción, ni por desvío de dineros Ni porque se gastaron la plata de la comunidad de Mistrato, nada de eso No, y es muy importante hacerle esa claridad a toda la opinión pública Porque en momento alguno estamos ante un proceso por algún caso de corrupción Desvío de recursos o alguna conducta de alcance de tipo penal Esto desafortunadamente hace parte de los absurdos previsibles, podríamos llamarlo Donde ante ciertas discrepancias jurídicas que en su momento llevaron al alcalde a actuar de la manera en que actuó Convencido en lo que en su momento su equipo jurídico le manifestó y le plasmó Porque fue su equipo jurídico quien le suscribió los actos preparatorios Que hoy le cuestiona la provincial ¿En qué consiste la inhabilidad para el alcalde de Medina? Pues la inhabilidad que se ha impuesto el día de hoy, como lo digo en primera instancia Fue una inhabilidad por el término de 10 años Porque el señor procurador en su fallo, el cual considera la defensa es un fallo errado Consideró que era una falta gravísima por la forma de culpabilidad que enrostró Situación que no se compadece con la realidad Porque le impuso la sanción ante una culpa gravísima La culpa gravísima sin entrar en temas jurídicos es como lo define la Real Academia La que da la ignorancia injustificable Cuando a usted nada le importa y no pregunta, no se asesora Eso es culpa gravísima Eso cree el procurador y puso en su fallo como si hubiese ocurrido Negando la realidad porque le mostramos las pruebas Están en el proceso de que el alcalde lo único que hizo fue creerle al que contrató para creerle y lo asesorara Porque tiene un abogado especialista en derecho administrativo Quien en su momento le dijo que ese era un actuar completamente legal Bueno, por nombrar a una gerente, ¿se está yendo el alcalde? Sí, claro Tristemente, pero yo creo que conforme se lo dije ahora, no se está yendo Esto es una decisión en segunda instancia Que seguramente, conforme las pruebas que están en el proceso O sea, es que solo la negativa Solo la negativa inexplicable del señor procurador De no quererle dar validez a unas pruebas que están ahí Y que no quiso valorar Porque no quiso valorarlas en ningún momento Son las que justifican este fallo Situación que estamos seguros El fallador de segunda instancia Conforme lo obliga no solo el derecho Sino la simple y elemental lógica Tendrá que ver que el alcalde no actuó Con esa culpa gravísima Y que por el contrario Consultó, se asesoró Y actuó conforme Lo enseñan las leyes de la sana crítica Somos Tiro el Blanco Y qué tal Si en vez de levantarte a trabajar Te levantas en tu yate en las Islas Malvinas O mejor en vez de coger el bus Sales en tu deportivo por las calles de Mónaco Hazlo realidad Juega este viernes Lotería de Risaralda Con un mayor de 2 mil millones Y más de 6 mil millones en premios Valor del billete 9 mil pesos Lotería de Risaralda Jueguele legal a la salud Denuncie la venta de ripas Chance y Lotería clandestina Segundo Dardo Terminal de Transportes de Pereira Ahora en época navideña Cuide sus pertenencias Mire bien Sepa con quién se sienta No se quede dormido Ojo No aborde El transporte en la carretera Vaya hasta Las instalaciones de la Terminal de Transportes de Pereira Un mejor partir Un mejor llegar Bueno Muy sorprendido Con lo de Gabriel Jaime Vallejo Él a lo mejor hoy diga que no Pero todos saben que sí Mejor dicho como la Chimultrufa Así como digo no digo sí Y así como digo sí digo no Su suegro fue el gerente de campaña de él Y ahora va a estar en la campaña de Javier Monsalve ¿Acaso el congresista de la República Acaso el congresista de la República no está para dar parte de tranquilidad y de imparcialidad? ¿Acaso el congresista no está para unir y no desunir? ¿Acaso el congresista no está para conciliar y no separar? Porque ojo que el Centro Democrático no es que esté tan unido como digamos Porque la gente se inconforme Porque nada de nada Mucho tilín, tilín y nada de paletas Doctor Vallejo no se equivoque Centro Democrático Ustedes hablan de transparencia y de honestidad Y hoy Javier Monsalve Está en tela de juicio según algunos entes Supuestamente y presuntamente los manejos que se le dio al INFI No fueron los adecuados Dice, se rumora que está en deuda con la ciudadanía pereirana Y así pretende que el Centro Democrático lo tenga como candidato Déjenmelo mirar Eso huele maluco Llevamos más de 367 millones de pasajeros Y soñamos con seguir creciendo Garantizando su seguridad En Pereira, Dos Quebradas y La Virginia Y estamos muy orgullosos Pues Megabus es de todos Donde quieras vas con Megabus Tercer dardo Álvaro William López del Expreso Toca Temas Muy, pero muy, pero muy delicados Con denuncias que hace el concejal Carlos Alfredo Crowduay Y la verdad Yo con la familia ¿Cómo es que se llama? Duque No me meto Yo quiero seguir tranquilo Pero me preocupa Que si haya Prebendas para unos Y para otros no Es decir Ser pobre en este país Es malo Ser pilo en este país Es bueno Pero ser pobre Es un esto y nefasto Siempre protegemos A los que tienen el poder Y los que pueden Poder Y los que tienen para poder Ya me entendieron Pero yo no me quiero meter con ellos Yo quiero seguir tranquilo Álvaro William Tocó unos callos Vamos a ver Que seguirá Pero que triste Que a unos Si los embarguen Y a otros no Este sábado 15 de diciembre Llega la parranda de navidad En vivo Hernán Hernández La India Melillara Y su sonora Yo quiero amanecer Hernán Darío Y los muchachos Decentes Claro como aquí está el bobo Viejo Teca Todos me miran Marranada Despedida de año Y muchas sorpresas más Centro de eventos Prestige Boletas en Cirpollo Info y palcos Cuarto dardo Vamos a ver Quienes van a comer natilla Afuera Y quienes comen natilla Adentro Porque lo que se viene Es maluco 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 Que irá a pasar Yo no soy fiscalía Ni soy juez De la república Simple y llanamente Informo Pero lo que se está claro Es que el panorama Está oscuro Se está oscureciendo más Y se está enrareciendo más Desesperados Andan por fuera Y por dentro Buscando para que el uno cante Y el otro no cante Para que el uno diga Y el otro no diga Ojo con eso Dos Ole ¿Qué es lo que usted quiere decir Gato de tienda? Ah Dice el gato de tienda Que con el tema Desarrollo social Los que ya están guardaditos Cumplan Cumplan Es una recomendación Ellos saben Quienes son los que tienen que cumplir Cumplan Porque o si no Ay, 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 ay Cada dos meses Cada tres meses Mensajes van Mensajes vienen ¿Por qué tantos mensajes? Es la gran pregunta Tres La justicia especial de paz Una alcahuetería Para los bandidos Que han hecho tanto mal A este país Vamos a ver En qué va a quedar Pero todavía no está reglamentada Y hasta que no reglamenten Nadie puede entrar Ni nadie puede salir Tan cómodamente Quinto dardo Mensaje de estatal De seguridad Si va a ir a un centro comercial No se eleve Si lleva bolsas No las suelte No suelte Sus pertenencias Lo que es suyo Es suyo Pero no lee papaya A los ajenos A los dueños De lo ajeno A esos ladroncillos Que hoy están Desesperados Como ratas de alcantarilla Para buscar el papayazo Estatal de seguridad Cuida Lo que es suyo Muy bien Walter Fernando Aristizaba Alcerna Uno más Que pasará la historia Del Pereira Una historia funesta Y nefasta Un pobre deportivo Pereira manejado Como la tienda De la esquina Un pobre deportivo Pereira Que lo administran De la peor manera Solo pensando En el CBY Cómo voy yo Cómo me beneficio Y cómo Desde la época De Miro Malca Octavio Piedraíta Muchos que han pasado Por ahí El Pereira Ha sido el feo Para allá Pero el bueno Para acá Lo entregaron A gente De dudosa procedencia Y el Pereira Siguió en lo mismo Hoy Candamil Se apoderó De algo Que no era de él Pero que le dieron papaya Como agente Liquidador Hoy Walter Aristizabal No es la solución Para el Pereira Es que el problema Del Pereira No es deportivo El problema Del Pereira No es que llegue Fabio Capello Arrigo Saki Por los dineros De Leo Castro De todos y de todos Y de más Y de más Esa plata Para dónde se ha ido Esa plata Dónde está Solo pregunto ¿Cuándo? La Fiscalía va a mirar Al Deportivo Pereira En el Blanco El gobernador Del departamento De Risaraldas Y Gifredo Salazar Osorio En el Blanco Teresita Peláez Excelente Ya empezaron Los almuerzos calientes Nutriendo abuelitos Es la unión temporal Que hoy le está sirviendo Esos almuerzos calientes A tiempo En su debido momento Empezó el 14 de noviembre Y se extenderá Hasta el 12 de diciembre 4.975 almuerzos 4.975 abuelos De esas canas Que nos han dejado Mensajes Experiencias Y sabiduría Que bueno Por la unión temporal Que hoy le está sirviendo Los almuerzos A tiempo Gracias Al convenio Con la gobernación Del departamento De Risaraldas Se dan cuenta Que si se puede Doctora Teresita Peláez Si te gusta sacar pecho Y sentir el orgullo pereirano Ahora lo vas a sacar El doble Con el mejor Y más ambicioso Proyecto de la región Nuevo Aeropuerto Internacional Matecaña Orgullo Pereirano O PAN Operadora Portuaria Aeropuerto Matecaña Pereira Por fuera del blanco Mi mamá No me lo va a creer Dos quebradas Al garete Dos quebradas Desordenada Un municipio Que hoy está llevado Del Ya se imagina ¿Cierto? Un municipio Que hoy no tiene Norte No tiene orden No tiene administración No tiene autoridad Sacan un CDP Lo ejecutan en un 40% El otro 50% El otro 60% Las platas se desaparecen El contralor municipal Aparece cuando le conviene Y cuando quiere Y cuando le da la gana Hoy la personería De dos quebradas No dice absolutamente nada ¿Qué está pasando En dos quebradas? Hoy los concejales No ejercen el control político Lo hacen a medias Entonces hasta cuando ¿Qué pesar De dos quebradas? Necesitamos Un administrador Serio De experiencia Respetuoso Que conozca la ciudad Que no sea bandido Que tenga buena hoja de vida Que esté calificada Miren a ver ¿Qué eligen para dos quebradas? Porque hoy Está el garete Seguimos con Tiro al blanco Las obras de movilidad Comienzan con En la administración De Fernando Muñoz Duque En esta administración Es donde comienza El municipio A desarrollarse en sí Porque van a ser Grandes obras de movilidad En este momento Estamos parados Sobre la calle 50 La calle 50 Es una obra Que va a unir Las dos avenidas Avenida Simón Bolívar Y Avenida El Ferrocarril Esta obra Pasa por Todas las 50 Por Naranjos Guayacanes Villa del Campo ¿Por qué digo yo Que va a ser muy importante Para nosotros? Porque nos compete Directamente Y va a desahogar Estas dos avenidas Por este sector ¿Qué eligen para esta obra? Muy importante Envolte ya A la Comuna 6 A Guayacanes A Villa del Campo A San Ángeles A todo el barrio La Comuna 6 Seguimos creciendo Por ustedes Y para ustedes El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Albarán Somos Canal Vealo El mejor canal Online Del occidente Colombiano El mejor canal El mejor canal